Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es 12 de agosto del 2014, son las seis y media. Vamos a echarle primero un vistazo a la sesión intradiaria de ayer, del día 11, en el gráfico de dos minutos. Bueno, vamos a ver, una sesión no fue cómoda desde mi punto de vista porque no... O sea, era clara en el sentido, este es el gráfico de 60, había marcado el suelo en 84 y había desarrollado un rally alcista, un latigazo alcista muy vertical y no había ni siquiera dado una corrección interesante para subirse a la tendencia, pero desde luego cortó, en general no era. Es cierto que aquí en 38, 25 no había marcado yo una zona de resistencia, la había marcado en 32, pero bueno, sí que ayer, a medida que el precio se acercaba, aparte de esperar al precio en 45, que sí que la considero interesante, en 37 pues marqué este techo relativo, bueno, y marcó una zona, pero lo que está claro, o por lo menos como yo lo veía, cortó en principio, bueno, salvo que hubiese una gran distribución y la perdiese, había que tener mucha precaución. El caso, bueno, el brokeraje inicial desde luego muy... dentro de esa idea larga, pero muy oscuro, muy... nada definido, porque estuvimos media hora con mucho volumen aquí, luego mucho volumen aquí abajo, y no se termina de definir, aparentemente perdía la idea alcista, pero no la perdía, y termina rompiendo. Aquí se aclara la idea, por lo menos así lo veo yo. Aquí se aclara la idea porque rompe con intención y por lo tanto con el sentido alcista todo pinta bien. Pero cuando va a seguir haciendo máximos, aparece aquí mucho volumen en la zona de resistencia que había comentado, y por lo tanto hay que poner en cuarentena ese largo, por lo menos para una corrección. Y la corrección no la hace fácil, porque si fuésemos a Elliot, esto casi parece un A, B y C, un A, B, un B fuerte, y un fallo de C, ¿no? Luego la salida es explosiva, pero desde luego no es una estructura de A, B y C cómoda. Lo lógico es que el C termine aquí, a la altura de A, y las B fuertes tampoco son muy habituales. Otra posibilidad es que hubiésemos tenido aquí el A, B y el C. Mine A, B y C, una especie de zigzag truncados chiquitillos, y hubiésemos tenido el final de pauta anterior aquí. Pero esta corrección no parece muy proporcional a toda esta subida. Bueno, en cualquier caso, a lo que quería decir es que cuando aparece aquí volumen, aparece de nuevo aquí un cierto volumen que parece intencionar a largo y romper toda esta masa de volumen, pero sucumbe porque no desaparece el volumen en este pseudo doble suelo y vuelve para abajo, se complica. Vale, estamos alcistas, todo el volumen queda por debajo, pero la cosa no está muy definida. Y aquí sí que, desde mi punto de vista, se aclara un poco cuando vuelve a encarar el recuperar lo absorbido anteriormente, reacumulan y luego el precio no es capaz de romper abajo. O sea, esa típica reacumulación en C. lo aclara y, bueno, y por lo tanto la escapada luego está relativamente interesante, pero tampoco tiene un recorrido espectacular. O sea, vuelve otra vez a tirar, mucho volumen y la cosa se para. Y aquí ya se complicó mucho la tarde. ¿Por qué? Porque no se volvió a ver el largo, pero el corto, el primer sitio donde, desde mi punto de vista, se puede plantear es cuando el precio recupera los 35.50, y estamos hablando a las 8 de la tarde. Claro, es mucho tiempo y esto no fue sencillo. Se pudo intentar, o sea, se pudo plantear, intentar la posibilidad de que el precio a más reacumulasen en esta zona, reacumulasen, pero no tiraba la demanda. Bueno, en definitiva yo creo que esto para la operativa no es sencillo y habría dudas. Y ya el último tercio, pues, muy testimonial, como suele ser habitual, un poco pantanoso, con intención, con volumen, pero donde ya no queda mucho margen para la operativa porque se acaba la sesión, sencillamente por eso. Bueno, visto esto en diario, la idea es que, bueno, seguimos al cista. Aquí se puede trazar desde los máximos una directriz, que también da juego a este nivel de soporte, perdón, bueno, soporte a la resistencia de 46. Ya veremos por esta zona. Y, bueno, directriz, es que seguimos encerrados. Hay que tener eso muy claro, ¿no? Con tanto volumen, lo que aumentaba el primer día, es normal que el precio lo tenga que digerir. O sea que estamos en eso. A ver si termina volviendo a coger intención, ¿no? Y nos define o bien que sigue la tendencia del rally alcista de largo plazo, o incluso, ¿por qué no? Podría ser que tuviésemos impulso, corrección, desaparece la demanda y encaremos de nuevo los 1.900 para abajo con fuerza, ¿no? Y en 60, pues básicamente igual. Si es que no nos hemos movido de un rango de 10, 15 puntos en esta semana y pico, ¿no? 84, 10, 32, 37, 45. Y yo creo que con eso tenemos zonas para ir observando al precio y lo que nos vaya dibujando la sesión, que también seguro que nos da ideas. Así que nada, bueno, buena sesión, que vaya todo bien en Chicago y nos vemos mañana.